Ayer el equipo Alfa pudo ganarse la prueba gracias a sus dos compañeras, vimos como tanto Dixon como Karen lo dieron todo en esta prueba, lo cierto es que luego vimos a Beba prácticamente en la playa baja llorando, haciendo drama, le preguntaban que qué le pasaba y decía que el dolor se le estaba pasando al pecho, luego los participantes estaban organizando la carpa que se ganaron con el beneficio, pero Karen aprovechó y le dijo que ella nunca ayudaba a nada y Beba muy altanera le dijo que se jodiera, empezaron a discutir y Beba le dijo que más bien que se callara y le dijo hasta una grosería, muchos en redes sociales ya están cansados de la actitud de Beba que pelea con todo el mundo, aunque luego pide disculpas, parece que ella se hace la víctima siempre que toca hacer algo dentro de la casa. Algunos no entienden el por qué se fue a participar a este reality si tenía esta condición, ya que se sabe que este es un reality de esfuerzo y con cada prueba puede terminar con dolor, lesionada y lo que hace es incomodar a sus demás compañeros que si le están dando todo dentro de esta competencia y además de eso no regula sus palabras ni sus comentarios, le encanta pelear. ¿Ustedes qué opinan de esta actitud de Beba dentro del desafío? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias.